Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Faro, Rosana Gómez Cariñanos Faro ya sabéis que es una asociación que trabaja con los niños del cáncer que aquí tenemos unos cuantos creo que es una asociación que merece un aplauso muy fuerte porque siempre que trabaja con niños y que les saca la mejor de sus sonrisas creo que es un reconocimiento que la sociedad le tenemos que hacer a todas esas personas que altruistamente trabajan por y para los niños y sobre todo contra una enfermedad que todos queremos luchar contra ella para vencerla y que algún día creo que la venceremos así que solamente por mi parte deciros felices fiestas y viva Lenda Buenas tardes, queridos amigos, saludos, saludos Muchas gracias a la Corporación Municipal porque nos he invitado hoy a nuestra asociación a Faro, la Asociación de Niños con Cáncer de la Rioja Hoy estoy aquí acompañada de algunos de estos alumnos de nuestra asociación Yo quería hoy sobre todo dar las gracias a este pueblo a este pueblo de Andresa que hoy va a comenzar sus fiestas un pueblo que nos ha demostrado en las últimas semanas especialmente que es un pueblo lleno de humanidad, de solidaridad, de capacidad de integración de capacidad de acompañar y que nos ha dado en los momentos más difíciles su gran apoyo durante todos estos últimos años y que viva Lenda ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!